Eres divina, con tu sonrisa que me fascina Eres tan linda, que no hay para más que te desviva Soy mi diosadre, con un beso tuyo, soy el color que sí está disimilado Dime su tierra a la gente, le estoy enamorado ¿Por qué me gustas? ¿Por qué me encantas? ¿Por qué me amo? ¿Por qué me gustas? ¿Por qué me encantas? ¿Por qué me encantas? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!